Hola queridos alumnos, los saludo con mucho cariño y voy a estar con ustedes unos minutos en unas cápsulas de video virtual conversando sobre la pintura y los colores. Hoy les hablaré del color, el que a diario usamos en nuestras pinturas y también de la pintura. La pintura está compuesta por dos elementos, primero los pigmentos y segundo los aglutinantes. Los pigmentos son sustancias colorantes que se encuentran en las células de todos los seres vivos. Estos colorantes son secos en forma de polvo fino y son de origen orgánico y biológico y plantas. Los inorgánicos como minerales y tierras y los sintéticos producidos por tratamientos químicos. Los aglutinantes son sustancias que se utilizan para disolver los colorantes, dándole a esta pasta que se forma una textura y fluidez para que se junte y se pegue. Una de las primeras formas o técnicas de pintar consistía en mezclar los pigmentos con agua similares a la témpera. Se usaba para pintar directamente sobre una pared que estaba húmeda y se preparaba con un estuco de yeso. A esta forma se le llamó pintura al fresco. Y tenemos ejemplos como en la Capilla Sictina que pintó Miguel Ángel y la Última Cena que pintó Leonardo da Vinci. La necesidad de trasladar las pinturas, algunas que estaban muy hermosas y como estaban en una pared no se podían llevar a ninguna parte, motivó a las personas a crear las pinturas en madera, en pequeños formatos transportables. Esta técnica consistía en utilizar la yema del huevo como aglutinante de los pigmentos y se puede pintar en formatos pequeños de madera y transportarlos a donde las personas quieran. Se hace más personalizado entonces el arte o la pintura. Pero esta fórmula se secaba muy rápido y no se podían mezclar los colores ni tampoco darle volumen a las figuras que daban como estáticas. Esta técnica se llamó temple al huevo. Luego, durante la edad media, se comenzó a utilizar como aglutinante la grasa animal, la goma arábica y el aceite de linaza mezclado con el pigmento. Esta técnica se llama hasta hoy pintura al óleo. Se demora en secar y se pueden mezclar mejor los colores para difuminar. Se pueden dar profundidades, se puede adquirir sombras y claridad y lejanía. O sea, le da movimiento a la pintura. Bien, queridos alumnos, este ha sido un pequeño tema sobre la pintura. Más adelante, en otra cápsula, hablaré del color. Gracias.